Muy buenas gentes, squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de The Forest Aquí estamos otra vez en The Forest, después del último episodio en el que estuvimos construyendo, construyendo y construyendo con un montón de visitas También probamos la carne humana por primera vez y nos hicimos la armadura de hueso al 100% Creo que fue bastante interesante en general, estuvimos construyendo y nos molestaron cada 5 minutos Debí de matar unos 25 caníbales, bueno se está poniendo bastante interesante la cosa Y necesitamos ya ir un poco más hacia adelante en el progreso y para eso necesitamos visitar cuevas Así que en el episodio de hoy nos vamos a ir a una cueva, no sé a cuál voy a ir, voy a buscar la primera que tenga marcada en el mapa O alguna que tenga fácil acceso desde el barco, creo que la última vez que fui con el barco había una que estaba cerquita de la costa Voy a ver en el mapa y vamos a elegir a cuál vamos a ir y vamos a explorarla bien a fondo Grabaré bien, llevamos la armadura de hueso al 100%, tenemos la macheta que para, el hacha perdón, la moderna que para cubrir no está muy bien Llevamos a llevar molotovs y me voy a craftear un montón de flechas, intentaré hacer flechas de fuego también No sé, vamos a intentar ir bien preparados y a ver qué nos encontramos Así que nada, empezamos ya mismo, nos adentramos en The Forest Vale, pues aquí estamos otra vez, cagadísimos de hambre y de sed, pero bueno, tenemos ricas piernas por hacernos O sea que eso siempre está delicioso Vamos a ver qué comemos hoy, qué tengo por aquí Estas están para freír, no Una cabeza, pero vamos hoy No puedes llevar más piernas ¿Y brazos? Has obtenido brazo Cómete un brazo, ¿dónde está el brazo? Aquí, comer Todo fresco ahí Mira tú, y puedo Me lo puedo llevar incluso hecho, tío Para así no tener que... Vale, bueno, da igual Vale, siguiente Vamos a mirar A ver el mapa Vale, yo estoy ahí Ahí hay una cueva, al lado del barco hundido hay una cueva Y al lado de este poblado Que es súper grande hay otra cueva Yo fui al de la derecha o al de la izquierda Es que ahora me... el que está ahí abajo de todo Al lado del agua Es el que tenía... a ese no fui a esa cueva Mi poblado es el de la derecha El primero que visite, que está detrás del avión Y el que está cerquita del mar, de donde está el barco A ese no he ido Pero me gustaría ir a la cueva A la que está al lado del ancla El ancla a la derecha Y tenemos otras dos allí Vale, podemos hacer una ruta Me voy a llevar el barco Y quizás los siguientes episodios sean La cueva que está al lado del ancla La que está al norte del ancla Y luego la otra Porque están cerquita del mar Y en el barco puedo grabar O sea que... quizás hagamos eso Venga, me voy a ir para el barco Nos vamos al barco a dar una vuelta Vamos bien de medicina, si eso Vamos bien de medicina, si No tenemos mucha... muchos refrescos Pero tenemos el odre al 100% Con lo cual, bueno Tiro para el barco, gente Ese es el plan Vale, estoy llegando al barco y ahí He visto ahí como... No sé cuántos zombies Iba a decir, perdón Caníbales Había como... yo que sé, 6 por lo menos, eh Vamos a coger el barco entonces Nuestro objetivo... bueno, ahora saco el mapa ahí Porque estamos súper seguros en el barco El barco es Dios, tío Es como nuestra base flotante Eh... cuando tenga que ir al hoyo y tal Quizás me haga una base satélite Solo para grabar y tal Pero de momento vamos a aprovechar La... iba a decir maniobrabilidad el barco Pero no, la movilidad más bien Porque maniobrable es una mierda de maniobrable Pero... eh... es muy móvil Vale, estamos ahí Entonces yo quiero ir a la cueva que está enfrente al ancla Quizás llegaría ya desde aquí Corriendo Sería... A ver, no sé si ir ya desde aquí No, porque he dicho que vamos a hacer toda la ruta Sí, sí, vamos a ir hasta el ancla Vamos a hacer todo... Porque así dejamos para los próximos episodios ya El tema ya... En... En... Enfilado Vale, voy a tirar hasta donde está el ancla del barco Del... Del... Del trasatlántico ese No, what the fuck, tío Vaya mierda Vale Vale, ahora sí Vámonos, barco Vale, veo caníbales por la costa Andan por ahí todos tranquis No sé si es que me están siguiendo O qué están haciendo Y veo una barca roja Esa justo la debí de marcar hace tiempo Porque yo ahí... Esa cueva no he ido y la tengo marcada Estamos llegando aquí a donde... Donde está el barco del otro lado Hostia Se le ha jodido el techo Ah, no, bueno Están ahí tranquilamente Son los de la máscara, eh Y esos son duros Son duros, eh Aún no he llegado al ancla No me ven, eh Porque no están todo... Están como patrullando Sí, está el ancla aquí Joder, lo que pasa es que me van a molestar, tío Vale, no hacía falta... Bueno, tengo el punto de grabar ahí mismo Podría grabar incluso en la tienda de campaña Bueno, hay un montón, tío Mira allí que hay más Pero esto qué es, tío Pero dejadme vivir tranquilo Vale, la tengo marcada Debe ser esa Hostia, hostia Es que estoy muy cerca del agua, tío Que aquí me va a dar Venga, tío Estoy muy cerca del agua, eh Muy cerca de la costa, perdón En el agua estoy Vale ¿Aquí ellos pueden venir? Creo que no Vale, vamos a grabar aquí Lo primero Grabo así aquí Grabo en otra ranura En la última Sí, confirmar Y nos vamos a intentar ir ya Directamente a meternos en la cueva Paso de pelearme con nadie más A ver, déjame ver el mapa Sí, tiene que ser ese punto rojo Vale Eh, nuevo animal descubierto ¿Lo qué? ¿El pescado ese o qué? ¿El pescado amarillo ese? Bueno, será Vale, me voy a meter A ver si no vienen Si no tiramos de arco y tal Intentamos ponernos en una isla de estas y tal Y los Los reventamos cosa fina No me he hecho aún el El... ¿Cómo se llama? El... El recolector de savia Hubiera sido guay Porque... ¿Y debería? Eh, porque podría haber cogido la olla esa Vale, ¿dónde está? Aquí, aquí, aquí Tiene que ser aquí la cueva Sí Sí, sí, era aquí, era aquí Vale, nos vamos a meter en esta Mismamente Venga, para abajo, tío ¿Quién habrá puesto las cuerdas estas, tío? ¡Uepa! ¿Quién habrá puesto las cuerdas estas, tío? Está tranquila la cosa El mechero, tío Buah Vale Tenemos camino Hostia, que hay un caníbal ahí ya, eh ¿Vienes? ¿Quieres jugar? Sí, mira Toma Y toma Tío, el mechero ahora no falla No puede fallar, tío ¿Tú quieres también? Quieto 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 Ala, pringao Vale Monedas, dinero Vale, ¿yo dónde baje? De aquí Vale Vamos a peinar primero ¿Esto qué coño es? Eh, esto es lo que me decíais Que eran cajas negras Que daban mucha tela Sí, 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 sí Eso me lo dijo alguien Que da mucha tela esto Efectivamente Así que no tenían nada Vale Vamos a empezar a explorar por este lado, eh Ahí hay brazos y tal No parece que haya nada reseñable Y de este lado Hostia Sí Ahí está la cuerda que es la que yo vine Vamos a ver por aquí, eh Por este reguero de bracitos Tío, tío El mechero, por favor, eh A ver ¿Cómo era para echarse el control, no? Sí Hola Vengo en son de paz Nada por aquí ¿Esto es lo de la tela? Sí Si veo un engendro me vuelvo para atrás, eh Porque aquí no creo que entren ¿Y ahí? Yo ahí no me puedo meter Hostia, la salida Vale Lo marcaré ¿Esto dónde da? Hostia Ha marcado algo en el mapa, eh Pongo Claro, pongo una Una azul No, una Voy a poner una amarilla What? Un rollo amarillo A ver Déjame poner un palo marcador Voy a tener Puta mierda A ver No ¿Dónde está? Vale Más para acá Está arriba a la derecha, creo Arriba a la izquierda El palo marcador Sí Vale No Vale Con la E Con la E Y Sí Y lo voy a poner Amarillo No Verde Verde Sí Verde va a significar que ya Verde Señor Ahora Verde significa que ya está visto ¿Vale? Y tengo un hambre de la hostia Tío Vale Verde significa Cueva explorada Aunque ya lo he puesto alguna Y no lo he puesto en verde Pero bueno No pasa nada Vale Vamos para allí Aquí suele haber chocolatinas Con lo cual Deberíamos estar bien A ver Dale para allí Joder tío El mechero tío Eh Esto hace respawn Tío Eres un manco tío Aquí te follan tío Vale Vamos a ir para acá Debería estar la otra cuerda aquí Aquí justo Sí 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 Esto ha hecho Insta respawn Bueno 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 tío Vamos a coger tela Genial tío Vale Ahí tenemos tela Y por aquí ¿Qué hay? Tío Con el mechero Amigo Negado Estos están muertos Sí están muertísimos Me encanta Porque Eso no se abre Ha hecho respawn Lo que es la tela Y todo Pero no ha hecho No ha hecho No puedo llevar más alcohol Vale El alcohol me curaba de algo No Eh Tengo que cocinar a estos Pasajero encontrado Asiento 8C Tu reloj por favor Tu reloj 8 Buf Tu reloj por favor Eh No puedo llevar más relojes Pues es hora de hacer bombas En el otro episodio Dije que iba a hacer ¿Dónde están los relojes? ¿Hola? Ah están aquí Están aquí Reloj Monedas Placa base Cinta y alcohol Alcohol Cinta Placa Monedas 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 Guaraya Comestible Uy tengo que comer eso Eh Eh Aquí Vale Bomba Y esta también Y ahora Esto también Y ahora Monedas Cinta Y que más era El reloj ¿Dónde estaban los putos relojes? Hostia Es que están ahí escondidos Tío Fuck Vale Otra bomba Reloj por favor Joder Joder Pero tú mira Donde han puesto el puto reloj De esto Ta 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 Alcohol Bumba Y la última Tío 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 Joder Precisión de cirujano Chaval A ver Monedas La placa base Eh La cinta Y el alcohol Y última bomba Y ahora eliminar todo Colaje Y justo me había dejado alcohol por aquí Pilla monedas Vale 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 Y chocolatinas Por favor Necesito Alcohol Cinta Vale ¿Cómo se llamará esta puta cueva? Ahora lo vamos a ver Medicinas No puedo llevar más medicinas La laca tampoco Un pie Una Eso es parte del juguete ¿No? Hostia ¿Es una pierna? ¿O qué coño era eso? Vale ¿Dónde estaba el alcohol por aquí? Tío Dame palos Monedas Voy a hacer una hoguera pequeña aquí Eh A ver Un segundo Es que quiero cocinar Y comerme la carne Antes de que se me pudra Fuego Tú Sí Vale Enciende Y Voy a Primero vamos a hacer una cosa No Fuck A ver ¿Cuál es la que está podrida? Estropeado ¿Eso está bien? Sí Comestible A ver R R No La pierna de momento no, tío Ahora vamos a comer esto Voy a seguir explorando Vale Esto ya lo he visto ¿Y ahí qué hay? Otro pasajero Dame tu peluco ¿Tienes? Y ahí hay otro pasajero Esto está para comer ya No parece Pilla el palo Y otro Aquí Haciéndonos de comer En la cueva de los caníbales Hola Ahora Come 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 más A ver si tenéis un poco de luz aquí Joder Vale Vengo de allí Eh Y aquí necesito Repostar placas Base Mira Este es el alcohol Yo vine de ahí ¿No? Sí Vamos a ver bien por la izquierda Ahí tenemos tela Asaquísimo Hay algunas cajas que no No va muy bien Eso es una CPU ¿Qué coño es? Ala A tomar por culo el Mac Vale Estos de aquí ¿Qué? Allí hay otro ¿Eh? No lo marcas Este no es amigo Hola Mechero Vale Por aquí no puedo ir ya más ¿Eh? Vale 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 Listo esto Entonces ahora vamos de frente ¿No? Sí A ver Joder Tío Mechero Falla cuando menos se necesita ¿Eh? ¿Este qué coño hace aquí? Uf Estás muy mal Tío Te han jodido tío Buah Me voy a llevar tela Chaval Sí señor Sí señor La tela es súper importante Vale Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué más? Monedas y dinero Joder Salimos millonarios de la isla ¿Eh? Entre toda la pasta que estamos ¿340 monedas ponía? Qué locura eso ¿no? Ahí es de donde vengo Y yo tengo que ir para aquí Más tela Vale Más tela No, que esto Esto no da Vale Esa mierda creo que se rompe Tela, 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 tela Bueno, se rompe Pero ¿Esto para qué quiero romperlo? Estoy escuchando sonidos jodidos Sonidos chungos he escuchado Eh Un dibujo Un lago Un lago y árboles Vale Pues Algún significado tendrá Digo yo ¿no? Hostia, las cruces tío Vamos a ir al infierno Vamos a ir al infierno Por herejes Vale Agáchate Agáchate ¿Eso qué es? Canibales Sí Ven Ven, ven Que te voy a dar Ven Esquivaron los dos a la vez Tío, qué guapo Pero ven, coño Voy yo, eh Tío, negado Así no Negado, negado ¿Qué haces? Que estoy atascado Joder, tío Los huevos Dale Joder, negado Ahora Entra en la espiral de la muerte Entra en mi espiral de la muerte Entra en la espiral de la muerte Oh, por favor, tío Oh Oh, hijo de puta Oh, que hay tres Uno ya está muerto Ahora tú Hijo de puta Por favor, tío Tío Eh, negado Enciende Joder, tío Voy a perder toda la armadura Con dos idiotas Que no se mueren, tío Como saque el hacha Me quedo solo, eh Vale, se ha muerto Se ha muerto, se ha muerto Pues quiero recuperar Quiero recuperar la armadura, eh Y he cogido un montón de tela A ver Va, nada Pasa de la armadura ahora, tío Ya, ya haré, tío Y si hay un Un Joputa de esos Pues yo que sé Ya nos buscamos la vida Buah, qué detilla, chaval Si tengo un montón de huesos en casa, tío Ponerme a freír a estos pavos Ahora me da una pereza Venga, tío Rómpelo Tengo que pasar a Es que me está jodiendo hoy Con el No sé qué le pasa hoy El mechero está perdiendo Su efectividad ya Está dejando de ser mágico, eh A ver No sé si cambia la lacha, tío Es que la lanza Está bien cuando entras En la espiral de la muerte Pero Si no Eso que no es un dibujo de Timmy Hostia Que esto baja pañi Vale Vamos una bajadita ahí Aquí Qué cojones hay Vale Más tela Pues igual sí que los voy a freír, eh Hola Alcohol Alcohol Genial Más alcohol No puedo Vale Ruidos de mierda Medicinas No las necesito porque Llevo Por gracias a la armadura Y aquí tenemos ¿Qué tenemos aquí? La linterna Era una linterna eso Sí, sí, sí Y bengalas ¡Bah! Qué asco, tío Vale, pues Solo queda ir para abajo, eh Una maleta aquí Esta cueva ¿Cómo hostia se llama? A ver, ponte esto No sé qué será Ha tirado No sé A ver, vamos a ver un segundo Tengo curiosidad Vale Entonces Esto es ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde están tus notas, tío? ¿Y los dibujos de Timmy? A ver, tío ¿Dónde está lo que es? A ver No No, no Que yo no quiero esto Jodo Aquí Explora la cueva sumergida Se llama esta Vale La cueva sumergida Pues lo tengo un poco complicado Porque no tengo el traje de buzo Vale ¿Dónde estaban? Aquí está La bajada ¿Dónde están los cadáveres de los pavos? Hola Señores Señores Aquí están Vale Vamos a hacer una cosa Entonces Voy a ir bien preparado Me voy a hacer una oera He dicho que no la iba a hacer Pero yo qué sé Me desdigo Vale Parece que alguno ya está No, no, tío Los huesos Por favor No puedes llevar más cráneos Vale No puedes llevar más huesos Vale, perfecto Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis No sé cuántos le he dado Un, dos, tres Vale Ponlos todos Un, dos, tres Vale, perfecto Siguientes Vale Tío, no Porque siempre hago lo mismo Lo bueno es que ahora con la armadura ¿Me quita armadura esto? Ya ves Me quita armadura Corre, corre, corre para el agua, tío Bueno, da igual Que te den, tío Vaya mierda Vale Hay que ponérselo, eh Cominar no, tío Ponértelo Ponerse Ponerse, ponerse Y ponerse Vale Tenemos Vale, me voy a tomar un refresco Y si tal Y voy a aprovechar ya Para hacerme una pierna O algo así aquí A ver Una piernita ahí Y tenemos Ah, los quemé, claro Iba a decir Puedo comerme esos pavos Pero no Vale Más o menos estamos bastante bien ahora Me como la pierna Y bajamos para Por la Por la cuerda esa Aquí está La rica pierna Que me llena Todísimo, chaval Vale, vamos a ver Qué hay por aquí A ver Hostia, hostia, hostia Es cortísimo esto Aquí hay otra Hay otra Hay otra Ciende bien el bechero, tío Mira para abajo Hola Suéltate, suéltate, tío Te iba a decir sin miedo Pero no Suéltate con miedo Pero suéltate Vale Esto tiene pinta De ser casa De De Sí, tienen lámparas Y todo, eh Tío, negado Oigo pasos Bueno, igual soy yo Bueno, igual soy yo What the fuck Hay un pavo El traje de buzo El traje de buzo Vaya suerte, tío Pues no sabía que era en esta cueva He venido de puto milagro Hostia, no ha acabado muy bien El fulano Vale, tenemos traje de buzo Sí señor Sí señor Vale, las botellas ¿Y esto cómo se usa? ¿Y dónde está para empezar? Ah, aquí es esto, ¿no? Ponerse ¿Y las botellas cómo sé cuánto llevan? Vale, lo llevo puesto, eh ¿Qué hago? ¿Bajo ahí? ¿Habrá algo aquí? Bueno, si te ponen el traje de buzo Será por algo, ¿no? Ya ves No se ve un huevo, eh Eso se puede coger, ¿qué es? Medicinas Vale Tengo la estamina Se me está degradando A ver Lo bueno es que aquí no puede venir nadie, claro A no ser que tenga una salida por aquí la cueva Aquí no puede vivir nadie, digo yo Porque los caníbales no saben nadar Bueno, bucear, cuanto menos ¿Qué cojones, tío? ¿Y ahora para dónde voy? ¿Para ahí? ¿Por ahí? Buah, espero no perderme, chaval Tengo un montón de bombonas De cuando fui al barco ¡Hostia! ¡No! ¡Cabrón! Vale Cuidado, cuidado Cuidado que se lanzan como Buah Eso significa que esta tetita es por aquí, eh Vale Otra bombona ¡Ey! Coca-Colas Creo que eso me Me da calor, eh Estoy ya con calor No, no, no ¿Y cómo hago ahora, tío? ¡Ey, vengalas! A ver, a ver, un segundo, un segundo, un segundo Ponte esto Equipar ¿Estamos bien? Sí, 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 estamos mejor Vale, perfecto ¿Y esto qué tiene? ¿Y ahora dónde coño se va? Ah, por aquí, mira Medicinas Coca-Cola y tal Ah, puedo llevar Ah, no llevo la armadura de hueso ahora, eh Pero si llevo el traje Puedo llevar el de frío y el tal Vale Déjame ver el mapa Sub Vale Subcave y tal Sí Vale ¿Y por dónde voy ahora? ¿Por ahí? Sí, por aquí se puede ir ¿O es de dónde vengo? No me queda muy claro, eh Creo que no Creo que por aquí no vengo No es de dónde vengo Esto es otro sitio Vale Sí, por aquí no venía yo, eh Yo no venía por aquí He oído un ruido chungo, eh Hola Soy yo Bombonas Oigo Oigo pisadas muy fuertes, tío What the fuck Esto qué coño es Que pongo una piedra ahí Coño Que tienen un interruptor aquí montado, tío Ah, que hay que poner más, ¿no? Para que haga más peso What the fuck, tío Tío, que me ha Oigo pisadas del gordito, eh El gordo está por aquí, tío ¿No? What Pero esto Es de un culto satánico aquí, tío Bueno, satánico o cristiano Una de dos ¿Qué cojones? ¿Qué hay ahí? ¿Esto qué coño es? Ah, munición del arma, mira Y aquí se puede hacer algo Más agua Pero, pero esta gente Que le pasó, tío Quedaron aquí muertos Adorando una cruz negra Un Yo qué sé, tío Esto Una biblia Para que nos encomendemos Joder Ya nos lo dicen claramente Estáis muy en la mierda Vale Refrescos Cuatro refrescos obtenido Venga, las ya no puedo llevar más ¿Otra biblia? What, tío Pero cuántas puedes llevar Casco Suelta, suelta, coño Sí, yo Yo oigo andar a alguien Alguien grande, eh Más gasolina que no puedo Eh, tenemos una hoguera aquí ¿Qué puedo freír aquí para comer? No puedes llevar más vidas De combustible, me dice Vale Hojas No puedo freír nada No tengo nada de comer, eh Estoy en la mierda No tengo nada, nada Ah, tengo chocolatinas a saco Perfecto Vale No sé para qué encendí esa mierda Entonces Vengalas y tal No puedo llevar una mierda ya La bombona estoy por Otro hacha Hacha oxidada Va, pero debe ser Una foto de tetitas Sí, tío Uf Lista de cosas pendientes Actualizada Mira, cuerda Sí Dale a la B Buah, tío No me jodas Explorando la cueva sumergida Eh Tachado Ya lo he conseguido, eh Ahora hay que marcharse Pero no entiendo por qué esto aquí No llega Explorando la cueva de él Y se... No ha tachado arcado, tío Vale Esta entiendo que ya está Explorada Quiere decir que ya he cogido Todos los objetos Que se esperaba que cogieran, ¿no? Yo por dónde coño vine Por el único sitio Que se puede venir No, 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 no Yo vine por la puerta Pero ahí por ahí Se puede ir a algún sitio Esto es de dónde venían, tío Y cómo sé cuánto Cuánto estoy usando la bombona Si lo doy a usar, ¿qué hace? Me quedan tres Vale Pero puedo coger aquí otras que había Hola Sí, aquí Vale Pues no sé Voy a ver si hay una salida por aquí Eso espero Porque me estoy metiendo En la mierda aquí, tío Buah, no veo nada, chaval Dime que estoy haciendo bien Y no hay que dar la vuelta Me la ha marcado ya Como si estuviera explorada, ¿eh? Buah, es verdad Yo me traje el barco ¿Y si salgo por otra entrada Que está a tomar por culo? ¿Qué hago? Vale, ahí aquí hay salida, ¿eh? No sé a dónde Pero vamos a salir Una cuerda Vale Y hay algo más Joder Mete otra Otra chocolatina, tío Que estás ya Nadar debe cansar Un montón a este hombre Yo no sé qué le pasa A ver Palos No puedo llevar más palos Pero un refugio o algo Bueno, vamos a mirar Primero qué hay No, no, no Lo que tengo que hacer Es quitarme el traje De frío Debería haber grabado ahí, ¿eh? Si me matan ahora es una putada La he recorrido entera A ver Acércate con calma Otra hoguera aquí Chocolatina, mira Una foto Estas cosas Están marcando Donde están las armas Esas que tienen la X Marcan donde están Las piezas del arma Porque esa que me está marcando Era en el En el rollo aquel Que yo hice Seguro, ¿eh? A ver Bueno, no me puedo Si voy otra vez al agua No me puedo quitar el traje De calor Vamos por ahí Venga Sí, sí Esas fotos con la X Marcan los sitios Donde están Donde están las piezas De la pistola Porque eso es el campamento Me está marcando La tienda Donde yo Justo debajo Había el rollo Para darle a la pistola Bueno Había el El agujero Con la piedra Para romperlo Y conseguir El hueco Bueno, la pieza La parte Vale Tío, ¿por qué no andas Más rápido? A ver a dónde salimos Aquí, chaval Hostia No me jodas ¿Por ahí? ¿Qué cojones, tío? ¡Hostia! ¿Esto dónde coño da? ¿Qué? Ah, genial Un lago con patos Que no se han renderizado bien No hubo ni mal descubierto Me cago en la puta Y en plena noche, ¿eh? Voy a hacer un refugio Aquí ya Bueno, espérate Vamos a ver dónde estamos Ponte la armadura, tío Vale Mi barco está Al sur Al sur Espérate El lago está ahí Yo estoy a la derecha Del lago O sea Tendría que ir Por el otro lado Del lago Joder, tío ¿En serio, tío? Mamón Tengo que ir justo Para el otro lado, ¿eh? Creo A ver si no me revientan Ahora de noche No estoy grabando ni nada Si los veo Huyo como Está la montaña allí Con lo cual Esto es hacia acá Hacia este lado Vale Es esa casa Tiene que ser esa casa Mi barco Coño Pero aquí hay otra puta mierda, tío Uy, qué cojones Aquí hay otra puta entrada Yo usé la que está más abajo de todo Me la voy a marcar Me la voy a marcar en rojo En principio A ver ¿Dónde está el palo? No, es más No Ahí era En rojo, ¿eh? En verde es lo que ya está Vaya lío que llevo yo mismo Con los colores, chaval No me entero de nada A ver Rojo, rojo Perfecto Tarda un rato en ponerse rojo Y se está haciendo de día Con lo cual negado Va a tener que esperarse Para dormir otra vez Porque si no Se le desincroniza el sueño Y se pone pesadísimo Tendré que quitarme el traje, ¿no? Desequipar Vale Las botas ya las llevo Porque le estoy dando a click Y no hace nada Y ahora me tengo que poner esto Vale Perfecto No debería tener frío ahora, ¿no? Vale Venga, dale Allí tenemos la cueva Que marqué en verde antes Sí, estoy yendo bien Voy a ir para el barco Sí, mira Estamos al lado del campamento este Que encontré aquella vez Que tenía todas las flechas Mira, de hecho Me deja coger las flechas ahora Porque, claro Tengo el carca... El rollo Ya no puedo llevar más Vale, perfecto Efectivamente Ahí está la salvación Nuestro barco Aunque podemos grabar ya directamente No, voy a grabar en el barco Porque en el barco estoy más seguro ¿Qué pasa, ardillas? Uf ¿Qué ostión te has llevado, colega? Me voy a comer tu carnilla Buah, vaya pedazo cacho carne Que le saco, tío Parece que está la cosa tranquila Normalmente esto está Potentemente salsero Y ya tenemos el traje de... Buah, tío Voy a toda hostia por el agua El traje de buzo Sí, señor Sí, señor Un objetivo importante, eh Conseguido Conseguido Genial, genial, genial Me mola, me mola Vale Pues voy a hacerme de comer El filetico este Y lo siento negado Pero hoy no duermes, eh, tío No, porque luego No duermes por la noche Cuando toca Y eres un pesado, tío Vale Vamos a ver una cosa Voy a ver Espérate Mientras se hace la carne Quiero ver qué he descubierto Fuerza Encuéntralo, eh Tienes una infección Joder, igual me cuesta tanto por eso Cordura 85 Igual me cuesta tanto Igual me cuesta por eso Matar a los tíos Porque de 43 son 10 puntos, eh Pero cómo me cojo yo esas putas mierdas, tío ¿Dónde estás metiendo tú la chorra, amigo? No me jodas Las caníbales Todas sexys ahí Y el pavo cae A ver Pilla ahí Vale Comemos Y ahora qué A ver, déjame ver otra vez El estatus ¿Dónde es? Aquí Sí, en el No En el tíc no Aquí 37 Pues yo no iba a tener 42 Tenía 33 Me nerfea 3 puntos, eh Armadura de frío 20% Por las botas Por las botas Saciedad Hidratación Vale Perfecto Vale Pues vamos a grabar Vamos a grabar Así Vamos a grabar en este No, en el bueno, en este Confirmar Y lo vamos a dejar aquí Hemos completado La cueva del sumergido Creo que se llama Y ahora vamos a hacer lo que decía Voy a ir en los próximos episodios Igual Hasta que me canse En el próximo Sigo la costa Y vamos a ver las otras cuevas que se veían Aunque aquí también tengo esa de ahí Que yo no sé si irá al mismo sitio Porque está al lado del lago He salido por el lago Pero yo entré mucho más al sur Lo que pasa es que aquí hay otra entrada Quizás vaya esa Y exploremos esa de ahí A ver de qué va Y luego Si me aburro Me vuelvo para casa Y si no Intentamos hacer la ruta De todas las que están pegaditas a la costa Porque Así me ahorro materiales Y tener que estar Construyendo refugios en el momento No lo sé Vamos a Ese es el plan de momento No sé qué haré Pero bueno Estamos aquí Intentaremos ir a otra cueva En el siguiente episodio Por este Ha sido una triunfada Tenemos un objeto clave Como es el traje de buzo Y estoy contento Estoy contento Así que nada más Lo dejamos por aquí Si has llegado hasta aquí No estás suscrito Suscríbete Comenta lo que quieras Comparte el vídeo Deja un like si te ha gustado Y lo dicho Nos vemos en el próximo episodio Pásatelo bien Pásatelo bien Chao